hola yo soy Jera Sánchez y se den bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una manualidad que son flores de papel lo mejor de esto es de que son muy fáciles de hacer, muy económicas y con materiales que probablemente los tienes ya en tu casa, los materiales que vas a ocupar son papel de china del color que tú quieras o de los colores que tú quieras porque pues obviamente puedes hacer una y mil flores con esta técnica que te voy a enseñar, ligas de plástico de las que usas de esas chiquitas para peinarte tú o para peinar a tu bendición y tijeras, entonces pues sin más premolos vamos a comenzar con todo ¡Gracias! 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 Pues nada, espero y les haya gustado este tutorial, espero y les sirva para, no se, el día de mañana que tengan una fiesta o algún no sé si quieren decorar tu habitación si quieres decorar la habitación de alguna compañera de alguna amiga de algún novio o no sé si quieres ponerte a usar la imaginación la imaginación es muy libre de cada quien es cada quien tiene su forma de expresarse verdad entonces pues nada yo las utilicé para una fiesta que tuve hace algunos ayer es algunos antieres que te dijera entonces pues nada la verdad es que estoy muy fáciles de hacer muy económicas muy pues o sea no te llevan ni dos minutos en hacer una sola flor entonces son muy padres la verdad espero que les les sirva este tutorial si es así pues espero lo comparten con las demás personas para que pues más personas sepan cómo hacerlas las flores a lo mejor yo respeto porque a mí me dijeron no pues yo tengo otra forma de hacer las flores un poco más fáciles a mí me sirvió eso la verdad es que yo al principio dije se me va a complicar hacerla se mira muy difícil pero la verdad es que no ya cuando la puse en práctica como ustedes pudieron ver son muy fáciles de hacer y muy rápido y pues nada les va a ahorrar mucho mucho dinerito eso sí porque pues una cosa es de que uno mismo lo haga con los materiales que tiene en su casa o accesibles y otra cosa es de que los mandes a hacer y pues ya con la persona que los vas a mandar a hacer pues van a cobrar un poquito más y pues nada les voy a estar dejando aquí mis redes sociales abajito para que me sigan estoy muy activo en tick tock y en instagram y si aún no te suscribes a mi canal te invito a que te suscribas que es totalmente gratis para que seamos para que seas parte de esta familia y pues nada espero que tengas un excelente día les mando un saludo a todes i